¿Y qué pasa con la caché? Hemos hablado mucho de caché y de esas cosas, ¿no? Bien, vuestro amigo Valgrin tiene otra tool magnífica que se llama Caché Green. Es un nombre muy original. Si ejecuto esto con Caché Green me sale un montón de cositas muy interesantes que aquí se ven mal porque no tengo mucha amplitud para que se vean, pero bueno, vamos a intentar que se vea. Referencias de instrucción que es lo que hemos visto antes, 63 millones nos suena, ¿no? Estas son las instrucciones que hemos referenciado, ejecutado. En realidad es las veces que accedemos a memoria para conseguir instrucciones. O lo que es lo mismo, si os acordáis del ciclo fetch-de-code-execute son 63 millones de veces fetch que es obtener de memoria una instrucción para ejecutar, ¿vale? Eso es a lo que se refiere concretamente esto. Y aquí tenéis misses, fallos de caché. Y aquí tenéis fallos de caché de instrucción y fallos de caché, bueno, esta es la instrucción y esta es la de datos, ¿vale? De nivel 1 y de niveles superiores al nivel 1 que sabéis que tenemos varias cachés, ¿vale? Aquí tenemos 1.600 fallos de caché que no es mucho en 63 millones de accesos de instrucción, ¿vale? Lo cual quiere decir que nuestro código en cuanto a instrucciones es más o menos bien, 0% y cuando bajamos nos encontramos que referencias de datos hay 30 millones, ¿vale? Estos son 20 millones de referencias de lectura más 10 millones de referencias de escritura es ahí como lo divide porque estamos escribiendo la variable mtotal, ¿vale? Y aquí tenemos misses 630 y pico mil en 30 millones, un 2% de misses, ¿vale? Esto es a nivel de datos si os fijéis en nivel 1 y esto es en niveles superiores que son muy similares. Esto significa que cuando estamos fallando en nivel 1 prácticamente estamos fallando también en la otra caché. Todo eso son fallos de caché. Esto lo hemos hecho con Zoom. Ahora probamos con Zoom 2. Vuelvo a compilar. Sí. ¿Qué conlleva un fallo de caché? Vale. Eso es una buena pregunta porque no lo he explicado. Cuando yo voy a acceder a memoria lo primero que miro es saber si lo que voy a acceder está en la caché de nivel 1 que es la que tiene el procesador. ¿Vale? No sé si aquí podría mostrarlo. ¿Vale? La arquitectura de mi procesador ¿Ves? Tengo 4 CPUs y en las 4 CPUs si bajo un poco más abajo veréis que me dice que tengo una caché de nivel 1 de datos de 24K una caché de nivel 1 de instrucciones de 32K que esto es menos de lo que tenía el Amstrad en memoria RAM si os fijáis y tengo una caché de nivel 2 de 1024K y luego la memoria RAM. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Yo voy a acceder a un dato que no tengo en el procesador. El procesador pide un dato como cada vez que hemos visto esos de WordPointer de acceso de escritura o de lectura. Pido un dato primero miro si lo que estoy pidiendo es un dato miro a ver en mi caché de datos que es esta de aquí en esos 24K verás a ver si el dato está ahí. Si el dato está ahí perfecto lo traigo de caché que es muy rápida la caché que está al lado del procesador es rapidísima y continúo si el dato no está aquí eso es un caché miss cuando se produce un caché miss es que yo he ido a coger de la caché de datos no estaba la caché con las instrucciones pasa lo mismo lo que pasa es que eso pasa con los fetch que es cada vez que obtengo los datos para las siguientes instrucciones que voy a ejecutar está dividido caché de datos caché miss significa tengo que irme a la caché de nivel 2 y pedirle el dato a la caché de nivel 2 que es más lenta que la de nivel 1 si el dato está en la de nivel 2 se actualiza la caché de nivel 1 y continúo si no está en la de nivel 2 caché miss y me voy a la RAM que es más lenta que estas dos ¿vale? en muchos procesadores en este no pero en muchos procesadores tenéis también una caché de nivel 3 porque normalmente la caché de nivel 1 está a nivel de cada CPU la caché de nivel 2 suele estar en la agrupación de CPUs es decir yo tengo una CPU con 4 cores cada core tiene un nivel 1 y la CPU con sus 4 cores tiene un nivel 2 y luego hay un caché de nivel 3 que está en la placa fuera de los procesadores y luego está la RAM aquí no hay caché de nivel 3 como veis ¿vale? cada una de las cachés es más lenta que la anterior es más memoria pero más lenta y la RAM es lo más lento de todos de hecho ya que preguntáis esto viene bien esto se ve un poco mal este vídeo a ver si conseguimos que se vea bien o mejor ¿algunos sabéis quién es Mike Acton? nadie conoce a Mike Acton no tú deberías he mencionado en clase más de una vez ¿vale? es programador del Game Engine de Insomniac Games actualmente es conocido por ser uno de los mejores programadores de Game Engine del mundo reconocido por ese nivel ¿vale? bien aquí veis que pone un diagrama de exactamente lo que os acabo de decir la CPU los registros aquí pone free gratis es decir acceder a los registros de la CPU es instantáneo si tengo que acceder a la caché de nivel 1 como veis de datos y de instrucción tres ciclos si tengo que acceder a la de nivel 2 que es la que habéis visto que yo tengo un K o sea un K no un Mega 20 o más ciclos el coste y si tengo que acceder a la RAM 200 o más ciclos y de ahí viene la afirmación que yo os he dicho más de una vez de que optimizar para caché puede hacer vuestro programa 200 veces más rápido por esos ciclos ¿vale? pero lo gracioso no es eso lo gracioso es cuando vemos esto visualmente me gusta porque en esta charla que da esta es de 2014 si no mal recuerdo diseño orientado a datos en esta charla me gusta porque ahora hace una comparativa visual de cuánto es esa rapidez a escala es lo que vamos a ver ahora la verdad es que hay que reconocer que ahora está bastante mejor el hombre si se le ve en las últimas charlas se le ve mejor que hay en 2014 pero bueno esto es lo que tarda un dato en llegar en llegar al procesador una vez lo pide eso es si viene de la caché de nivel 1 ahora lo veréis eso viene rápido ¿no? caché de nivel 2 un poquito más ahora viene de la RAM vamos a ir esperando a que llegue el dato desde la RAM ¿vale? así que cada vez que vuestro juego vuestro programa tiene que traer un dato de la RAM básicamente lo que sucede es que el procesador se queda sentado esperando hasta que el dato llegue como acabáis de ver y la caché de nivel 1 es 3 veces más lenta la que habéis visto que hace 3 veces más lenta que un registro por eso en cuanto hemos hecho el cambio y estamos utilizando un registro para la variable que tiene el total en lugar de utilizar accesos a la memoria somos así de rápidos y de hecho cuadra más o menos somos 6 veces más rápidos más o menos y si os habéis fijado esto cuadra más o menos con valores de estar accediendo a instrucciones y la caché de nivel 1 si nos hubiéramos tenido que ir a escribir el dato a la RAM seríamos 200 veces más lentos que en un registro bueno todo esto para que nos hagamos una idea responde eso más o menos a tu pregunta si no tenemos claro lo que es un caché miss no está en caché tengo que ir a la siguiente ¿cómo lo sabes? vale para eso hay que entender cómo funciona la caché eso lo veremos ahora después vale bueno compilo que le había hecho el cambio para poner sum2 que es nuestra versión actualizada vale y ahora le paso el caché green a mi versión 2 y uy estos datos no parecen muy diferentes de lo que tenía antes ¿no? así que ha cambiado que aquí hay un miss rate muy alto ¿no? a ver voy a ver si puedo mostrar estos son los datos que tenía antes 647 mil misses por aquí 635 mil me vengo ahora y con mi versión optimizada esto no ha cambiado ¿no? no hay mucha diferencia ¿por qué? y de repente además tenemos aquí un 18% que si os fijáis tenemos ahora un 18% de misses y antes teníamos solo un 2% de misses sin embargo el programa es más rápido con un 18% de caché de misses que con un 2% ¿por qué? ¿eh? porque estoy haciendo menos instrucciones ambos programas tienen los mismos caché misses con lo cual los dos programas con respecto a la caché son más o menos iguales lo cual es lógico porque a fin de cuentas si yo estoy accediendo a la variable mtotal todo el rato esa variable va a estar en caché no se va a ir de la caché con lo cual no estoy haciendo caché misses por acceder a mtotal salvo quizá la primera vez que accedo y ya está no hago muchos caché misses por mtotal y sin embargo tengo 30 millones de referencias aquí debidas a mis instrucciones mientras que aquí solo tengo 3 millones de referencias de datos porque en uno tengo muchas más instrucciones que en el otro es decir en este programa el problema no es la caché en ambas versiones optimizadas y sin optimizar en ambas estoy usando la caché más o menos igual pero claro en una ejecuto muchas más instrucciones que en el otro y por tanto tardo más porque ejecuto más instrucciones simplemente bien eso es lo que nos dice esto tenemos más informes porque tenemos el cg annotate con esto que acabo de ejecutar que podríamos ver con el ficherito que nos genera aquí se ve un poco mal porque necesitaríamos más espacio si lo pusiera bien aunque lo veáis en pequeñito veréis el aspecto que tiene que es que es una tabla en la que tengo el código fuente y al lado tengo cuántas instrucciones ha solicitado una línea del código cuántas peticiones de datos cuántos misses ha generado en el nivel 1 de datos esto misses r de lectura misses real y cuántos writes y cuántos misses write a la hora de escribir toda esa tabla lo que me dice aquí en la línea de aux vale que es la que tenemos hay 10 millones de instrucciones con tantos fallos de caché esto es toda la información que nos da Valgrin que es muy útil vale vale y nos será más útil en otros ejemplos ya habéis visto las herramientas vale las dos herramientas que tenemos call green y caché green que nos vienen muy bien para poder explorar cómo funciona nuestro código tanto a nivel de ejecución vale donde se están yendo las líneas de ejecución como a nivel de caché que es lo que hace caché green con eso podemos ver si estamos provocando muchos caché miss y luego después eso vendrá con tenemos que entender muy bien cómo funciona la caché para hacer que nuestros códigos provoquen menos caché miss y por tanto ganen tiempo pero ya habéis visto en el diagramita de tiempo que nos ha puesto Mike Acton cuánto perdemos cada vez que vamos a la RAM así que tenemos que procurar que nuestros códigos y nuestros datos entren a ser posible en la caché de datos y de instrucción de nivel 1 y eso nos hará más rápidos tenemos un tipo de GameObject que hay aquí muy majo vale tiene un ID tiene un total que esto parece que viene heredado del ejemplo anterior y tiene unos values pues eso unos values que son 14 values como veis ahí y tengo ahora mismo 5 millones de GameObjects me juego 5 millones de GameObjects hay una función update que veis ahí y el main lo que hace es reservar un array de GameObjects llamar a update decir que ya he terminado de actualizar y borrarlo vale y el update que es este de aquí lo que hace es los objects ir sumando todo lo que hay en sus values vale aquí veis los values pues recorre los values y se los suma al total hora de optimizar ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿y eso en qué me va a mejorar? que a lo mejor no tengo que saltar tanto en la memoria que los datos no están seguidos ¿cómo están los datos en memoria? ¿qué aspecto tienen los datos en memoria? ¿qué aspecto pueden tener los datos en memoria? si tuviera un GameObject ¿qué aspecto tendría en memoria? ¿todos los IDs en memoria? ¿se ponen todos los IDs? ¿todos los eso? y luego ¿todos los ID? vale en memoria va a haber un GameObject entero luego otro luego otro porque es un array de GameObjects de modo que habrá un GameObject y a continuación otro GameObject y a continuación otro GameObject eso es como va a estar en memoria y cada GameObject internamente ¿qué aspecto tiene? en el orden en que yo los he puesto aquí un ID luego unos valores luego un total ¿cuánto ocupa un GameObject? 12 no no ocupa 12 bytes 12 más algo sí bueno igual a lo mejor sí sabiendo que ocupa más de 12 ocupará 12 más algo 64 bytes ocupa muy bien ¿cómo lo has calculado? el tamaño del array son 14 y cada elemento del array value es un win32 que vale 4 bytes por lo cual 14 por 4 más 8 4 y 4 o 2 de arriba total 64 o lo que es lo mismo 16 ítems de 32 bits 16 por 4 64 ¿sí? eso es lo que ocupa un GameObject ¿bien? así que tenemos 64 bytes y otros 64 y otros 64 y otros 64 5 millones de veces en memoria mucha memoria ¿vale? todo eso son nuestros GameObjects y yo ahora lo que decías tú es que estoy accediendo a Objects J Total ¿no? y J es este de aquí que va hasta los objetos con lo cual estoy accediendo al Total del primer GameObject y si el primer GameObject son los primeros 64 bytes y a continuación están los siguientes 64 bytes y Total es el último byte ¿vale? estoy accediendo al último byte del primer bloque de 64 y a continuación en la siguiente iteración de este bucle estaré accediendo al Total siguiente que es 64 bytes más adelante y los Values que yo cojo aquí lo que estoy accediendo es a ese Total y sumándole un primer Value y luego accedo al siguiente Total y le sumo el primer Value y luego accedo al siguiente Total y le sumo el primer Value ¿sí? bien voy a ejecutar esto example 2 lo compilamos con o3 para que vaya muy rápido voy a probar con Time para empezar que es más simple 0.82 muy rápido me parece de hecho bien hemos tardado casi un segundo en actualizar nuestros 5 millones de GameObjects esto no valdría para un para un videojuego porque estaríamos hablando casi de ir a segundos por fotograma en vez de a fotogramas por segundo ¿vale? bien visto esto vamos a hacer una versión Update 2 en la que hemos dicho que cambiamos los bucles de orden ¿no? así ¿sí? y lo probamos ¿no? ¿qué puede pasar? se admiten apuestas ¿eh? ¿tú crees que se queda igual? vamos a ver hemos conseguido una cierta ganancia de nada que es vamos más del doble de rápido claro esto cuando tengo 5 millones de GameObjects se nota pero si en vez de tener 5 millones tengo 25 millones de GameObjects y yo ejecuto ahora con 25 millones de GameObjects y a mi juego no va directamente pero he dado 4 segundos en actualizar con la primera versión y con el Update 2 tardo un segundo con 6 vale pero la ganancia en este caso no viene de haber utilizado una variable global con acceso a memoria o un registro la ganancia en este caso sí que va a estar más relacionada con la caché de hecho vamos a verlo voy a pasarle al primer ejemplo nuestro amigo el Colgrin vale le pasamos el Colgrin a nuestro primer ejemplo vemos que tarda un ratito de hecho claro es que como le he puesto los 25 millones y ahora está ejecutando los 25 millones que eran 4 segundos sin Colgrin y ahora le meto Colgrin 1453 millones de instrucciones solo estoy sumando valores vale no está mal vale vamos a ver que nos dice el Annotate vale ahí vemos nuestro bucle mil millones de instrucciones que tenemos aquí en estos accesos de aquí y 400 millones de instrucciones ahí arriba ¿sí? bien vamos a compilarlo en la versión 2 y volvemos a hacer la ejecución Colgrin y vamos a ver la diferencia de instrucciones que es lo primero 928 millones de instrucciones hemos ganado bastante en instrucciones por lo visto y solamente hemos cambiado el orden hemos ganado en instrucciones ¿a qué se deberá eso? para saber a qué se debe ya nos tenemos que ir al ensamblador como hemos hecho antes tampoco vamos a verlo exactamente ahora vamos a ver cómo se distribuyen como veis aquí ya podemos averiguar más o menos de dónde viene nuestra ganancia fijaos los for los for directamente antes ocupaban instrucciones antes teníamos código para ahora no ahora solo tenemos mogollón de peticiones de ejecución de instrucciones mogollón de fechas aquí pero no aquí se pasa todo el tiempo haciendo fecha aquí aquí no eso es lo que hemos ganado en instrucciones ¿a qué se deberá eso? bueno lo podemos ver luego pero ahora vamos a ver la otra parte que es esto cómo va respecto a la caché vamos a ver a nuestro amigo el caché green que también en nuestra primera versión va a tardar un poquito bueno un poquitito de información ahí tenemos nuestros 1400 millones de instrucciones ¿vale? nuestros 1400 millones de instrucciones tenemos 850 millones de referencias de datos de peticiones a memoria con 200 millones de Mises en nivel 1 como veis y a su vez también 200 millones de Mises en nivel 2 de caché todo esto son los Mises que tenemos en caché como veis y esos Mises es un 23% de las peticiones que hacemos una de cada cuatro peticiones de memoria no está en caché directamente así que estamos mareando a la caché para ser exactos la estamos mareando literalmente ahora vamos a probarlo con la otra versión sin ver los resultados detallados ¿vale? eso os lo dejo a vosotros podéis hacerlo como ejercicio ver los resultados detallados ejecutamos la segunda versión y esperamos dime parece que hemos esperado menos ¿no? ¿no terminas de ver por qué? ahora lo dibujamos si hace falta ¿vale? ah es que he ejecutado call green y nadie me ha dicho nada yo decía digo algo falla aquí claro que he ejecutado call green y no caché green nadie me ha dicho nada decía me falla ¿dónde están los datos? si antes no no me he ido a la notate para ver los detallados decía que no terminas de ver el por qué por qué cambiar el orden produce una cosa u otra bueno para empezar lo que produce antes teníamos 800 millones de peticiones de acceso a memoria con el cambio con el cambio solo tenemos 200 menos accesos a memoria esto habría que ver en el ensamblador por qué yo ya me imagino por qué pero esto lo tendríamos que ir a ver pero de esos accesos solo 25 millones son cachemises ¿vale? antes teníamos 200 millones de cachemises eso es 1 a 8 ¿vale? comparado con antes y esto es un 12% seguimos teniendo cachemises pero tenemos menos y ahora ¿a qué se debe? voy a ver si os lo puedo dibujar para que lo veáis si tenemos un game object y un game object lo puedo dibujar a ver cómo lo dibujo así un game object ¿vale? tiene los values tiene el id tiene los values y tiene el total esto sería un game object ¿vale? en memoria todo seguido esto ocupa 64 bytes a continuación está el siguiente game object a continuación el siguiente a continuación el siguiente y así en la memoria cuando yo hago el primer bucle que es este de aquí yo lo que estoy iterando con esta i es los valores de modo que la i coge el valor 0 y se pega aquí para todos los objetos que tengo que son 25 millones va a sumar el valor 0 a su total el valor 0 está aquí el primero se lo sumo a este total y a continuación cojo este y se lo sumo a este total y a continuación cojo este y se lo sumo a este total y a continuación cojo este y se lo sumo a este total ¿vale? y eso lo hago para todos y cuando haya terminado con el valor 0 entonces vuelvo otra vez al principio para el valor 1 que es el segundo de aquí y se lo sumo a este total y para el valor 1 y se lo sumo a este total ya podéis estar viendo que estoy dando saltitos que es lo que decía esto exactamente por la memoria ¿sí? si yo intercambio estos dos lo que hago es ir desde j igual a 0 hasta el número de objetos con lo cual voy objeto por objeto y para cada objeto recorreré todos sus valores sumándoselos al total de modo que voy primer objeto valor 0 sumo al total valor 1 sumo al total valor 2 sumo al total valor 3 sumo al total vale lo del montón de instrucciones es por otra cosa pero eso tenemos que ir al ensamblador para verlo antes de llegar ahí el tema es cuando yo hago una petición a la memoria la que sea yo hago una petición a la memoria RAM como es muy lento acceder a la RAM como habéis visto la RAM piensa que lo que yo voy a hacer con mayor frecuencia y que de hecho es lo que se hace con mayor frecuencia en los procesadores salvo que programemos así es leer consecutiva la RAM yo si leo un byte a continuación voy a querer valores que vienen después entonces ¿qué es lo que hace el procesador? si yo le pido este game object de aquí le pido el primer valor me trae el game object entero a la caché ¿vale? y como ya lo tengo entero en la caché todas las demás peticiones que hay aquí todas las demás ya no son cachemises ¿por qué? porque yo el primer cachemise hace que el procesador se espere pero a la RAM y a la caché de nivel 2 se le pide oye tráeme no me traigas un byte para un byte no te molestes trae un montón ¿vale? entonces la RAM me trae un saco de bytes me llena la caché y yo cuando hago la segunda petición ya está en caché el siguiente ¿de acuerdo? pues eso me permite que este recorrido de aquí lo haga todo en caché ¿hasta cuándo? hasta cuando pido el segundo que no está en caché de nivel 1 porque si os acordáis cuando he sacado la lista mi caché de nivel 1 es de 64 bytes por línea cada línea de caché son 64 bytes de modo que me cabe un game object entero a continuación otro a continuación otro y todo eso yo lo voy leyendo en línea mientras que si lo hago de la otra manera voy dando saltos estoy todo el rato provocando caché misses todo el rato ¿vale? esto a vosotros os va a pasar no con una tontería como esta sino fundamentalmente os pasará mucho con accesos e indirecciones de punteros a punteros y punteros a punteros porque cuando yo accedo a un puntero le pido al procesador que me dé el valor del puntero de la RAM el procesador dice vas a querer leer cosas seguidas te doy lo que tiene este puntero y todo lo que viene a continuación pero tú en realidad no tú lees el puntero para decirle ah ahora que he leído esta dirección de memoria que está a tomar por saco me traes ese a tomar por saco y dice ah no querías lo siguiente bueno te traigo ese y lo siguiente pero como ese es un puntero que apunta a otro puntero haces lo mismo y dices uy ya que tengo este valor tráeme este otro que está a tomar por saco y entonces estamos haciendo algo parecido a lo que habéis visto ahora que he simulado con saltitos ¿vale? ese es el problema principal de utilizar punteros el utilizar punteros no es en sí mismo como tal una técnica especialmente lenta por utilizar punteros sino por los problemas que os puede provocar de patrones de acceso a la RAM que la caché pues pierde efectividad simplemente y eso lo podéis comprobar utilizando caché green como habéis visto viendo el número de caché misses que tenéis así que tenéis que procurar vuestras lecturas de datos de vuestro juego que sean lo más sólidas posible que no es me voy a uno luego a otro luego a otro luego a otro porque si no esto se ralentiza mucho y como habéis visto hasta 200 veces más lento si estáis todo el rato tirando de RAM vale me falta por ver una cosilla tengo ahora puesto el update 2 vale mi magnífico update 2 tardo 1,7 segundos más o menos ¿no? voy a hacer un cambio insignificante se me ocurre hacer un cambio insignificante que además es un cambio habitual que podemos hacer a ver yo es que tengo 25 millones de GameObjects pero no todos son visibles los hay visibles y los hay invisibles en un momento dado hay algunos que se están viendo y otros que no pero yo aquí no puedo hacerlo así que se me ocurre que voy a meter un boom para decidir si mi GameObject es visible o no es visible pero lo he metido porque lo usaré después pero todavía no lo voy a usar solamente lo voy a meter vale he metido mi boom visible y voy a compilar sin tocar el resto del programa ni la ejecución ni el bucle ni nada y voy a ejecutar y de repente se ha hecho más lento acabo de hacer más lento mi programa metiendo un insignificante boom en un struct ¿qué ha pasado? os he dado la pista antes mi GameObject ocupaba 64 bytes que es lo que ocupa exactamente una línea de caché ahora para meter un boom el procesador no puede meter un bit porque nosotros no podemos referenciar bits así que un boom internamente se mete como si fuera un entero le mete o bien 32 o bien 64 bytes bits más vale normalmente supongo que será de 32 para un bit pero da igual aunque hubiéramos metido un bit más el problema es que ya no cabe en una línea de caché y esto automáticamente incrementa nuestros caché misses el haber metido el boom sin usarlo solo porque la estructura ocupa más en memoria ocupa más y no caben en caché no he hecho nada con el programa no he tocado el código no he desoptimizado nada he metido un dato en mi estructura ¿cómo lo veis? por eso la charla que habéis visto de Mike Acton se llama Data Oriented Design o lo que es lo mismo diseño orientado a datos aquí estáis viendo que lo que causa los mayores problemas de rendimiento ni siquiera es el código sino los datos y cómo utilizamos los datos porque en realidad el cambio que hemos hecho en el código no es una utilización más inteligente de la instrucción no sé qué para hacer no sé cuántos ni un algoritmo súper avanzado no solamente acceder a los datos linealmente es lo único que hemos hecho para hacer más rápido el ejecutable lo que más importa en vuestros diseños son los datos y el orden que ponéis en ellos el orden en que los accedéis el orden en el que los modificáis eso es lo que va a dar en cualquier PC moderno la mayor parte del rendimiento luego si vuestro algoritmo de pathfinding o de lo que sea es un poquito más lento o hace más operaciones puede ser incluso despreciable con respecto al patrón que haga de acceso a memoria puede ser totalmente despreciable si os fijáis esto lo puedo poner ahora con el caché green veremos lo que tarda cuántos mises nos da magníficos 26 millones y si os fijáis 400 millones de referencias memoria vale y solo he metido un bull fijaos 194 millones de referencias a memoria por 400 millones de referencias a memoria al meter un bull quiero decir como es un ejemplo de juguete en el rendimiento se ha notado relativamente poco el pasado de 1,7 a 1,8 segundos parece despreciable y de hecho el problema que tenéis y por el que tenéis esa máquina objetivo de ahí y por el que habéis usado Amstrad es porque esas pequeñas diferencias que cuando las veis en números son enormes la diferencia es brutal por meter un bull pero como tenéis ordenadores superpotentes no se nota no se nota hasta cuando hasta cuando vuestro programa es grande y entonces de repente empieza a pegar tirones algunos habéis tenido recientemente la experiencia de probar en la máquina y decir pega tirones ¿por qué será? pues hay miles de motivos por los que pueda ser pero fijaos que puede ser hasta un bull en una estructura y esto es el motivo por el cual cuando uno hace videojuegos y cuando uno hace tecnología no puede vivir en los mundos de yuppie de uso el motor no sé qué y ya se encargará de todo si queremos hacer tecnología de verdad y si queremos ser ingenieros de verdad esto no podemos obviarlo porque obviar esto significa tirar a la basura nuestro trabajo porque por cuatro líneas de código o cuatro datos mal puestos pueden echar por tierra el resto del trabajo porque esto no importa si lo hacéis en el menú si yo tengo un menú que se va a ejecutar una vez cada un siglo en el que pongo esto y solo es la inicialización del menú si en la inicialización del menú meto 200 millones de cachemis no importa si luego en el render y en el ciclo constante de juego está optimizado pero esto ese bull que acabo de meter lo meto dentro de uno de los procesos que se ejecutan 60 veces por segundo o que se ejecutan más de 60 veces por segundo por ejemplo habéis visto que son game objects si yo cada uno de mis fotogramas tengo que actualizar 100.000 game objects y por cada game object tengo un bull de más tengo 60 fotogramas por pongámosle para ser pequeño 1.000 game objects 60.000 multiplicado por el coste de esto que es más del doble acabo de multiplicar por 120.000 mi coste con un bull ahí no se puede fallar en otros sitios del programa sí pero como veis ahí pasamos de 100 194 a 400.000 de 194 a 400 y en mises es lo que hace que esto no haya incrementado tanto tenemos 26 millones por 25 millones ¿vale? que ha pasado que al meter el bull lo que ocurre es que cada vez que pedimos a ram pedimos más datos no tenemos muchos más cachemises porque el procesador es muy inteligente y me trae un game object y me empieza a traer el siguiente ¿por qué? porque no cabe en una línea de caché y ya me está cacheando el siguiente aún así llego tarde y meto mises meto alguno más pero lo que he incrementado es esto que eso ha hecho que esté mucha más información viniendo de ram innecesariamente si quito el bull esto va más rápido bueno dudas preguntas cuestiones buena pregunta probamos esto dices aquí al final y los values y el total arriba ¿qué te hace pensar que hacer esto puede reducir el ¿qué ha pasado? no los estoy usando correcto ¿sí? vamos a probarlo vamos a probarlo bueno tienes tu teoría vamos a poner la prueba ¿por qué no? esto es lo que hay que hacer de hecho lo que hay que hacer es plantearse ideas y decir ¿será así o no? y probarlo luego como os digo tampoco vamos a meternos con más tiempo lo que deberíais hacer es lo mismo que he hecho en el primer ejemplo coger esto ir a godbolt.org y pongo uno y pongo otro y miro el ensamblador ¿qué diferencia hay entre uno y otro? ¿vale? vamos con Cache Green creo que eso responde a tu pregunta ¿no? 26 millones tres y medio de misses a ver si y antes teníamos 26, 584, 587 ni un Cache Miss menos tal cual a ver aquí el problema fundamental es que cuando cargamos o sea los misses no vienen por el orden de acceso porque eso entra dentro de los primeros 64 bytes del GameObject podríamos tener más misses si nuestro GameObject en vez de 64 bytes nos hubiera ocupado por ejemplo 96 y los values están en el medio a lo mejor ahí podemos hacer más misses pero bueno de hecho aquí ya hemos aumentado los misses por el mero hecho de que yo cargo un GameObject ¿vale? y me carga un Bull de más eso vaya a otra línea de Cache yo tengo líneas de Cache entonces se me carga una línea de Cache que cabe justa como un GameObject el Bull ya no cabe ese va a otra línea de Cache pero cada vez que se carga en Cache no se carga un byte se carga siempre una línea entera la Cache nunca carga un byte la Cache siempre carga líneas enteras ¿qué ocurre? que aunque yo esté haciendo los GameObjects de un byte más como están todos seguidos en memoria lo que pasa es que yo meto en la siguiente línea de Cache el Bull y casi todo el siguiente GameObject pero del siguiente GameObject en la siguiente línea de Cache está desalineado porque estoy metiendo el Bull del GameObject anterior y ya tengo solo 63 bytes de los 65 que me ocupa con lo cual los dos últimos que son el Total y el siguiente Bull ya no caben pero claro cuando voy a acceder a ellos en la siguiente iteración del bucle voy a ir pidiendo ya el siguiente GameObject porque accedo al Total provoco un Miss y voy al otro lado en este caso no compensa porque la realidad es que como no te caben una línea de Cache y ya vas desalineado y vas pidiendo de más los Misses son los mismos porque te desalineas todo el rato igual ¿vale? esto es mucho más problemático si los datos que nosotros tenemos no caben en líneas de Cache y son muy grandes si tenéis un GameObject que ocupa por ejemplo 640 bytes que serían 10 líneas de Cache tenemos un problemón y no os quiero decir nada si tenéis un GameObject que ocupe más de 24k porque como habéis visto la Cache de este procesador son 24k la Cache de datos si tenéis un GameObject que ocupe 25k ya sabéis que no cabe entero en la Cache el GameObject 1 ¿vale? de modo que cada nuevo GameObject en la iteración son todos fallos de Cache automáticamente consecuencias que tenéis que sacar de aquí para optimizar cosas que se acceden mucho el tamaño de la Cache y de las líneas importa es mucho más eficiente diseñar objetos divididos en bloquecitos de 64 bytes de línea de Cache sobre todo teniendo en cuenta a qué procesador vais dirigido porque si quisierais ir a un procesador inferior al que tengo yo esto es un Celeron pero a uno inferior podría ser que la Cache fuera de 32 bytes no recuerdo ya cuál es el último que tiene de 32 bytes pero vamos de 64 son casi todos sí que es verdad que varían mucho los tamaños de las Caches de nivel 1 varían los tamaños de Caches de nivel 2 de nivel 3 entonces eso es una cosa a tener en cuenta en los procesadores modernos y si vosotros diseñáis para el caso común en principio 64 bytes hoy en día es una apuesta más o menos segura en la mayoría de Caches de procesadores de Intel de modo que esos bloques ya os ayudan a optimizar y si los ponéis seguidos en memoria y accedéis a ellos seguidos ganáis mucho como habéis visto es tenerlo en cuenta ese bull de más es una muerte he puesto un bull podría haber sido cualquier otra cosa pero un bull es por ese ejemplo que solo es un bull hombre otra cosa las herramientas que habéis visto utilizadlas probadlas y ver porque si veis vais a aprender preguntas como lo que se ha hecho él y si hago esto ¿qué pasa? pues el si hago esto ¿qué pasa? uno lo prueba pero lo más interesante no es probar es luego analizar el por qué ¿por qué ha salido lo mismo? ¿por qué sale distinto? ¿qué ventaja o inconveniente tiene? de ahí es donde vais a aprender cómo funciona claro la otra forma de aprender todo esto es cogerse el manual del procesador de Intel que es donde está la información de primera mano quiero decir ya tenéis bastante con aprender C++ aprender las cosas que estáis aprendiendo pero si queréis profundizar algún día y en algún momento quiero saber más de cómo va esto exactamente no hay que irse a YouTube a buscar a alguien que os explica cómo va exactamente el procesador sino la información de primera mano está en el manual de Intel del procesador tal cual le va uno al manual de cómo funciona el procesador y ahí está explicado una última cosita que vamos a ver por curiosidad sin detenernos mucho porque si no tardaríamos un montón y no es cuestión de tardar un montón voy a poner este código para que veáis alguna cosa curiosa bien, ahora mismo si os fijáis arriba en la web no tengo puesta ninguna opción del compilador pero le voy a poner menos o dos veréis que compila ¿vale? esta es la versión del update ¿vale? que tiene su bucle y sus accesos y tal la versión del update 2 no parece muy diferente hasta aquí lo veis y se parece mucho a lo que hemos visto antes ¿verdad? no me voy a detener en lo que hace sí fácil de entender un CMP un MOV por ahí pone LEA no sabemos lo que es pero bueno da igual tampoco nos vamos a entretener no es muy complicado lo podéis ver bien hasta aquí bien y uno dice bueno y ¿qué pasa si le pongo o tres que es lo que estábamos usando antes? este es el update ¿vale? parece que no ha cambiado demasiado un poco sí pero a mucho he hecho como más largo y de repente este es el update 2 fijaos ¿qué está pasando aquí? ¿qué es todo esto? ¿qué es eso que está haciendo? ¿y esto? ¿qué es todo eso? son alguna más todo esto es básicamente desenrollar el bucle desenrolla los bucles todo lo que puede para hacerlos en instrucciones juntas porque entre otras cosas los procesadores modernos tienen una cosa que se llama ejecución fuera de orden y ejecución especular y significa que todas estas instrucciones pueden ejecutarse a la vez en nuestro procesador no exactamente a la vez pero ciclo tras ciclo una detrás de otra en la arquitectura super escalar que tiene el procesador de modo que cada una de estas aunque cada una de ellas tardase un poco más en total desde que se lee la instrucción hasta que se termina se meten en el pipeline y cada una de ellas termina tardando un ciclo que es el throughput que podéis medir y luego hay otras cositas que veis aquí que son como un poco más raras ¿no? MOVC un PCKL ¿qué es esto? ¿no? ahí hay alguna cosilla que os puede sugerir que es esto estos son los registros MMX y las extensiones SSE y demás todas estas cosas que tiene el procesador que permiten leer cosas de 128 en 128 bytes de modo que cuando hacemos uso de lecturas lineales de memoria sin dependencias y esto es muy importante es una cosa que quería dejar clara cuando estamos accediendo linealmente a la memoria y no estamos provocando dependencias simples como lo típico que hacéis en un bucle de poner if no sé qué entonces tal si yo aquí en medio meto un if uno solo para decir el caso del 5 lo hago diferente en mitad del if acabo de jorobar al compilador completamente porque el compilador no puede ya hacer esto que es decir voy a hacer la misma operación a todas las cosas que hay en una línea y como hago la misma operación utilizo mis registros que me permiten paralelizar MMX y SSE y eso lo hace el compilador eso hace que las cosas vayan muy rápido ahora si le meto dentro un solo if ya lo jorobo le jorobo la vida completamente vengo aquí y le pongo if y igual igual a uno continúe por ejemplo que no haga nada y sigue haciendo cosas de este estilo porque es muy listo pero si lo analizo ya tiene algún un problemilla ¿vale? meter cosas como esto en mitad de un bucle es destructivo para el rendimiento le he puesto el igual a uno como es el uno igual a j como la más así lo jorobo del todo y como veis me desaparecen todos los registros MMX de golpe porque esto ya no se ejecuta para todos ¿vale? ya no estoy haciendo la misma operación para todos los elementos de un vector linealmente sino que estoy haciendo casos especiales si tenéis casos especiales como en este tipo lo mejor que podéis hacer es el caso especial lo trato fuera y luego hago una operación para todos porque la operación para todos él la puede paralelizar con los registros MMX y SSE como veis y eso es lo que hace el O3 pero si metéis una como esa ya no puede paralizarlo ¿vale? no me he metido a explicar esas instrucciones pero habéis visto que el O3 las ha metido si queréis que las use el compilador pues le tenéis que dar motivos para hacerlo es decir le estoy aplicando la misma operación a todo entonces él ya puede coger y decir vale pues paralelamente la aplico a la vez a todos